¡Suscríbete! Sí, no me creen que hablo contigo, no me creen que hablo con él, estoy seguro que ustedes sí me creen, pero es muy triste, o sea, yo vi cuando ese tiburón le arrancó la pierna de su cuerpo y se la tragó a pleno centro de Colima, ¿se dan cuenta? ¿Qué probabilidades hay de que le caiga un coco, se muera y luego un tiburón llega y le arranca una pierna? ¿Qué probabilidades hay? Pobre Alan, pobre Alan. Pero hablando de probabilidades, les vamos a dejar el tráiler de esta semana, que es NOAH, la siguiente película de mi director favorito, Darren Aronofsky, acaba de estrenar el tráiler, así que lo van a ver calientito, lo estrenó hace como 4 días, 5, entonces ahí para que ustedes lo vean se los dejaremos al final de este video completito, es un tráiler bastante bueno, bastante profundo, es una película que ya está generando polémica desde antes de su estreno, se presentó a un grupo especializado de diferentes religiones y todos dijeron que era demasiado fuerte, que era demasiado extraña, que no conocían ese tipo, no era esa historia la que conocían de NOAH, en la época de NOAH, así que pueden esperar, polémica, fuerza y una filmación excesa, les dejaremos el tráiler al final por supuesto, y esto fue Agenda, y ¿algún último comentario Alan? Sí, yo también lo pienso, pues entonces, nos vemos la próxima semana por i.com.mx, y denos like en Facebook. It begins. When they come, they will be desperate, and there will be many. Take the Ark! I see how hard this was for you. Remember, NOAH, he chose you for a reason. This is the end of everything. Beginning. Beginning of everything. Uno. Two. Three. Dos. Yeah. Two. One. Two. Two. Two.